Nosotros donamos un mes de nuestro sueldo, ¿ustedes cuánto dieron? Avaros, mezquinos, hipócritas, la señora Galvez no puede dar cinco días de su salario, hizo ahí una despensilla pedorra para mandar y todavía se saca la foto con ella. Farsantes, eso es lo que son farsantes. Entonces, dicen que los organismos autónomos, que no sé qué, ¿cuáles autónomos? Eso no es un poder, eso los inventaron para robar. Están molestos porque no pueden seguir robando del presupuesto, que es dinero del pueblo. Vienen a decir aquí que va a haber menos presupuesto para los gobiernos de los estados. No leen ni el documento del presupuesto en la página 64, ahí está, 0.5 en términos reales de incremento. No hay ninguna disminución, mienten como respiran. Eso es lo que son permanentemente. La tasa de desempleo bajó 2.9. La deuda, aquí se dijo que el cabeza hueca de Fox había hecho algo bueno. No, no es cierto. La aumentó de 1.3 a 1.99, 13.3. La aumentó de 2.8 a 1.34 a 6.05.